Era todo un reto hacer una película donde el texto se repetía tantas veces. Es una frase que has oído decir, que había oído decir a mi padre, y de pronto me doy cuenta de que efectivamente es el argumento perfecto o la premisa perfecta para hacer una comedia, un punto de partida muy bueno para hacer una comedia porque es básicamente una paradoja. Consiste en celebrar algo que a priori es triste y creo que la comedia funciona muy bien a partir de la paradoja. Simplemente decidimos recordar estas comedias clásicas de Hollywood, de la Remarriage. El título Volveréis es casi como el concepto mismo de la Remarriage está en el título. Era todo un reto hacer una película donde el texto se repetía tantas veces, pero creo que eso nos devolvía a los actores y al hecho mismo de la película una oportunidad de investigación y de ver cómo ese mismo texto, esas mismas palabras, iban transformando a los personajes y cómo los personajes iban teniendo más o menos fe en aquello que estaban proponiendo a los amigos. Entonces, realmente era eso. Era casi como unas variaciones musicales y ver cada vez que volvías, en qué estado volvías a plantear la misma idea y de qué manera incluso los propios personajes no pueden ni sostenerla a lo largo de la película. En mi casa era la tercera vez que hacía de pareja con Vito Sanz y creo que a lo largo de todas las películas que hemos hecho juntos hay casi como un tratado sobre el amor. Es algo que atraviesa nuestra vida, que atraviesa nuestro día a día y a veces hacemos películas con pequeños motivos cotidianos, pero siempre están atravesados por las relaciones y por el amor de pareja y también de amigos. Pero quiero pensar que el amor que ahora mostramos es un amor más maduro, más cansado, pero más sabio también.